El Cabildo Insular de La Gomera acogía hoy la presentación del balance de actividad transcurridos los dos primeros meses desde la puesta en marcha del servicio de recogida selectiva en la isla de La Gomera. Creo que hemos tenido o estamos teniendo un éxito que hay que subrayar en la isla de La Gomera, sobre todo en los municipios que se han incorporado, los municipios nuevos que no había recogida selectiva anteriormente, como son los municipios de El Miguo, Agulo, Vallenoso y Alajero. Con una aportación de recogida superior a la expectativa creada en un principio. Se han recogido 28 toneladas en estos meses de abril y mayo, que es la puesta en marcha del servicio, se han recogido más de 28 toneladas de residuos de envases y más de 95, casi 100 toneladas de residuos de papel cartón. Por ponerlo en referencia, que es una de las cosas que más veces cuesta, ¿cuántas son 28 toneladas y media de envases? Mucho, poco, ¿cuánto es? Pues para que os hagáis una idea, una bañera de casa llena, una bañera donde debe tener cerca de 15 kilos de envases. Así que imaginaros 28.500 kilos, la cantidad de volumen de la que estamos hablando, porque los envases son un residuo que pesa muy poco, porque lo que tiene es que tiene dentro un contenido. Su peso es muy poco. 28 toneladas y media es un montón de residuos que hemos sacado de la basura, que hemos sacado de los camiones, que los hemos conducido a una planta de tratamiento para que puedan volver a ser otra vez un producto en este mundo y en este campo de la economía circular, de la que me consta también que el cabildo ha puesto fuertemente. ¡Gracias!